Nos conocimos una tarde de verano Me quedé loco con tu mirada Y traté de acercarme a ti Pero no sabía, no sabía qué decir No sabía qué decir Y cuando me animé Ya era tarde para mí Tú estabas sola ya y yo solo acá Pasaron muchos, muchos años Y estuvimos muy alejados Quiero tenerte junto a mí Hoy te quiero besar No puedo dejar de pensar en ti Quiero sentir ese calor Recorrer tu cuerpo con mis manos Y hacerte el amor Toda la noche, toda la noche Y hacerte el amor Desde que me alejé Ni por un segundo te dejo de extrañar Mi amor Y hoy te vuelvo a ver Estás tan hermosa Tan hermosa como ayer Tan hermosa como ayer Y cuando me animé Ya era tarde para mí Tú estabas sola ya y yo solo acá Pasaron muchos, muchos años Y estuvimos muy alejados Quiero tenerte junto a mí Hoy te quiero besar No puedo dejar de pensar en ti Quiero sentir ese calor Recorrer tu cuerpo con mis manos Y hacerte el amor Abre tu corazón amor Abre tu corazón amor Abre tu corazón Abre tu corazón amor Pasaron muchos, muchos años Y estuvimos muy alejados Quiero tenerte junto a mí Hoy te quiero besar No puedo dejar de pensar en ti Quiero sentir ese calor Recorrer tu cuerpo con mis manos Sin hacerte el amor Toda la noche Toda la noche Toda la noche Contigo haciendo el amor Toda la noche Toda la noche Toda la noche Contigo haciendo el amor Toda la noche Toda la noche Toda la noche Contigo haciendo el amor Toda la noche Toda la noche Toda la noche contigo haciendo el amor